Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en un nuevo juego que salió hace unas semanas que se llama Goodbye My King Y al parecer es muy pero muy parecido a Hello Neighbor, incluso el nombre ya lo dice todo, Hello Neighbor y este se llama Goodbye My King Hola vecino, adiós mi rey Tienen una similitud, además de este juego creo que es como de terror, no estoy seguro porque no lo han jugado, lo descargué hace poco Es como un juego en desarrollo que está en Steam, van a tener el link aquí en la descripción también chicos Pero es un juego como medieval, algo medieval y todo el mundo dice que se parece a Hello Neighbor Así que esa es mi duda y vamos a darle a nuevo juego Al parecer es la historia de ese príncipe, ese príncipe es el rey entonces Y estas personas que son los ciervos o ciudadanos del pueblo del rey, puede ser aquí el reloj, no entiendo que pasa con el reloj Más guerreros, estos son como guerreros o algo así, no tengo idea Pero está llegando la hora de, bueno no sé qué hora, se quedó dormido el príncipe Bueno no sé si es un príncipe o es un rey porque tiene ya la corona Y le está robando, ¿qué dices? El gordo, ese es el gordo Que tiene como un parecido al vecino de Hello Neighbor Y le roba la carta y creo que era una carta importante quizás del rey Lo pateó, pateó y se fue, sacó, descoronó al rey de su trono y ahora el gordo sería el rey Entonces es muy parecido porque también es un viejo así con bigote y bastante gordito Y creo que tenemos que entrar al castillo y poder recuperar la corona quizás Quizás nosotros somos ese rey o ex rey que nos quitó la corona el gordo Y como ven el juego se llama Goodbye My King Tiene muchas, yo creo que está, puede estar basado en Hello Neighbor Así que está interesante, eso está interesante, vamos a probarlo ahora mismo Ya acabamos de llegar a la... bueno ni siquiera hay una ciudad Estamos ya directamente en el palacio del rey Con este botón se puede correr, es bastante normal creo Ah, con este me puedo agachar Tiene sigilo, tiene sigilo Entonces quiere decir que podemos como ir escondiéndonos e investigando de a poco Poquito a poquito hay que ir investigando en este hermoso juego Que se ve bastante bien, no sé cómo están los gráficos chicos No sé si los podré arreglar mejor pero ya ustedes me dicen en los comentarios A ver si puedo tomar algún objeto Hola amigo, hola cosa rara Puedo ir avanzando por las habitaciones Esto no sé qué es chicos Puedo revisar todo, podré tomar algunas cosas Ah, ok Estaba agachado, estaba agachado con este me agacho Y me puedo agachar aún más parece Yo entré así como así en el palacio Wow, wow, wow Es bastante grande este palacio chicos Tiene un ambiente muy pero muy medieval Puedo tomar, robar alguna cosa, robar comida ¿Qué tengo que hacer chicos? Ah, necesito una llave ¿Dónde estará esa llave? ¿Puedo leer esto? No sé cuáles son los botones Realmente no sé cuáles son los botones Creo que es la E Pero bueno, voy a continuar investigando por aquí No me digas que me puedo esconder acá A ver, ¿qué dices? Miren, me puedo esconder igual que en el juego de Hello Neighbor Y el rey debería aparecer en algún momento Y cuando aparezca tenemos que esconderlos Es igual que en el juego Chicos, miren, ahí está Ese es el maldito rey que nos descoronó Y tenemos que quitarle el puesto O sea, entramos en su palacio Es Hello Neighbor medieval básicamente Es lo mismo Vecinito, ¿dónde estás? Vecino medieval ¿Qué carajos? ¿Qué carajo fue eso? Se rió alguien Se acaba de reír alguien WTF, WTF Ah, tiene segundo piso Luego vamos a ir a revisar Pero sí, es de terror Es de terror, chicos Yo estaba dudando de eso Porque no se ve mucho de terror Pero te dan sustos O sea, están Me saltó eso Y quiere decir que ya van a empezar algunos screamers Y está muy interesante, chicos Así que recuerden dejar su like Para más cositas suculentas Recuerden dejar su like Para más Hello Neighbor Y más Goodbye My King Si es que les está gustando este juego Dejen su like de apoyo, chicos No sean malitos La llave no está por aquí Más llaves Ok, ok Necesito un código también Así que necesitamos un código ¿Cuál será el código, chicos? No tengo idea Hola, vecino ¿Cómo estás, vecino medieval? ¿O rey? ¿Qué dices? Ok, ya me estoy asustando Con este puedo correr al menos Creo que voy a subirla A subir de piso A ver qué es lo que hay aquí arriba Quizás podemos encontrar alguna llave A ver aquí Creo que no hay nada que me pueda servir o algo ¿Esto? ¿Qué significa? Es un dibujo Ah, que claro Que me puedo esconder por ahí Qué lindo, qué lindo Y esto No sé qué es Tampoco También Está cerrada esta puerta Todas las puertas están cerradas A ver ¿Qué pasa si tiro esto? Ah, es que se rompió Tengo que arreglarlo quizás ¿Qué carajos? ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvan conmigo? Escuché algo Creo que me canso Creo que el personaje se cansa Cuando corro mucho Se escuchan los suspiros Eso está genial Eso está muy genial ¿Qué pasa si me siento aquí en la... En el trono del rey? No me puedo sentar Ah, espérate Mmm... Me van dejando pistas Es un juego de puzzles también A ver Debajo del... Al lado de la cama Hay como un recuadro Algo Que me puede dar La... Alguna pista Así que tengo que ir a la habitación Del... Del vecino Del vecino Del rey Pero esta puerta al parecer está cerrada Sí, está cerrada No puedo correr por... A ver No puedo tomar una espada Quiero una espada Quisiera yo tomar la espada Eh... Por momentos corro Y luego se cansa Y deja de correr Así que no puedo correr por mucho tiempo Ay, no, no Tomé el... No puedo ver el dibujo ahora Había tomado el dibujo Pero no lo vi Chicos Lo tomé muy rápido Algo suena ¿Qué dices? Aquí suenan cosas Sonaba algo Como que me iba a venir un screamer Ay, no Ay, no Ay, no Encuentro un fragmento de las gemas ¿Y dónde están las gemas? Ah, espérate Creo que aquí no había revisado A ver si puedo tomar algo Chun, chun, chun Aquí no había venido O parece que sí Nada que pueda tomar Ya me estoy asustando Ya me estoy asustando Chicos A ver Password 53011 53011 53011 Ok Estaba por acá, chicos 53011 53011 53011 53011 Ok Enter Así se abrió la puerta Abrimos la puerta, chicos Con el código Perfecto ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué dices? Es el vecino Corre, Dego Corre, corre, corre Es el rey El rey nos ha visto What the fuck What the fuck ¿Está ahí o no? Y los suspiros Acabo de ver al rey Acabo de ver al rey No puedo volver a abrir La puerta, chicos Creo que se fue Creo que se fue ¿Dónde está? Desapareció ¿Vieron cómo me Me perseguí al rey? No me digas Que se quedó aquí atrás Creo que está por ahí Creo que aquí está el rey Miren, está bugueado What the fuck Pero no sé No sé por qué cerró la puerta Se encerró ahí, creo Pero eso Eso me dio mucho susto Como me empezó a seguir Ah, ok Aquí tengo la llave Quizás pueda abrir esta puerta Me va a salir ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No, no Ahí viene corriendo Ahí viene corriendo el vecino Es el rey El rey El rey No, no, no Me está golpeando Me está golpeando What the fuck What the fuck Que quería verlo Necesitaba verlo Porque se parece Muy parecido al vecino A ver, voy a coger esto Si es que lo puedo tomar Ah, este dibujo No lo había visto Es de un viejo Que está como mirando el cielo Qué raro Pero si fijaron Es increíble Porque tenemos que entrar Y quitarle la corona Al parecer al rey Ya que él nos la quitó anteriormente Si se dieron cuenta en la historia Y al entrar Tenemos que ser muy pero muy cuidadosos Por eso tenemos que tener el sigilo Y tener mucho cuidado Con que nos vea el rey También podemos escondernos En el armario Igual que en Hello Neighbor Es muy pero muy parecido Yo creo que está basado en Ahí está el rey Ahí está el rey chicos Qué carajos Antes no estaba ahí No, no Me voy a tener que esconder aquí ¿Verdad? Me voy a tener que esconder aquí Rey por favor No vengas para acá Estaba ahí chicos No, que no venga para acá Please Creo que cuando está cerca el rey También se escucha un sonido Igual que en Hello Neighbor Que como que te asustas un poco Creo que se fue Creo que se fue chicos No tengo idea para dónde Pensé que estaba por allá Pero no O sea Puede dar vueltas Por cualquier parte Cualquier habitación ¿Verdad? Del rey Tengo miedo chicos Tengo miedo Ahí está Está ahí Está ahí Lo puedo seguir por detrás Si no se da cuenta que estoy yo Ay no Ay no No me digas que va a venir para acá atrás Hola rey ¿Cómo está rey? ¿Qué carajos? Creo que me vio Creo que me vio Creo que me vio Ay no Ay no Ahí está No, no, no No ¿Qué dices? Me sacó ¿Cómo me vio? Si no me vio que me escondía en el armario ¿Qué carajos? Quería investigar más o menos Cómo se movía Y todo eso Y está muy bien En serio me encanta Recuerden dejar su like Si les está gustando este juego Si quieren que traiga más Goodbye King Goodbye Me aquí Ay ¿Qué, qué, 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 qué Ahí está Escóndete Digo, escóndete Ahí, 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 ahí Ahí está el rey Ahí está el rey Está por allá Se fue Ya se fue No, ándate rey Déjame rey Por favor Se soba la panza Se soba la panza Ok Ya se fue Creo que ya se fue Me salgo de por aquí Perfecto, perfecto Relosamente Que no nos vea el rey Que no nos vea el rey Eh, porque yo tengo una llave Esta llave me puede servir para abrir cualquier puerta En serio Genial Eso está muy, pero muy genial Podemos escondernos aquí también Pero mientras más puertas abrimos El vecino Eh Ay, no O sea, el vecino, el rey Puede entrar también por aquí Así que No sé si podré yo cerrar estas puertas Ah, se pueden cerrar las puertas Eso está genial Aunque, sí Porque si se da cuenta Que están las puertas abiertas Va a venir a perseguirme ¿Y esto qué es? Es el cable El cable que necesito para el segundo piso Perfecto Ok, voy a poner el cable rápidamente Eh Espero que no esté el vecino por acá Please No, que no esté por aquí Por favor Tengo que subir Y poner el cable Que no esté aquí Que no esté aquí No está aquí Perfecto, perfecto Muy bien, chicos Muy bien Es cosa de poner el cable Ay, ay, ay Creo que lo escucho Creo que lo escucho Ok, vamos a poner el cable A ver si es que puedo Sí Ok, lo unimos Y tiramos la palanca Y ahora podemos abrir la puerta Interesante Ah, sí Y ahora me había dicho el papelito Que debajo de aquí Creo Había algo O por acá A ver Es una gema Las gemas son las ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hay algo raro Hay un hoyo Ahí, espérate, espérate A ver La gema no sé para qué me va a servir No puedo tomar nada más Creo que no Va a venir el rey para acá Va a venir Espérate, cerramos la puerta Cerramos la puerta Si es que puedo cerrar la puerta No me deja cerrar la puerta ¿Qué carajos? A ver Creo que Sí, me puedo meter por aquí Como decía el papel Nivel completado Lo hicimos Felicitaciones Pero no sé cuántos niveles hay ¿Qué pasa si le doy a proceder? Hay más niveles al parecer No estoy seguro Pero al menos pasamos el primero Chicos Yo tenía que probarlo Porque mucha gente decía Que era igual a Hello Neighbor Y yo quería comprobarlo Y se parece Se parece bastante O sea, pónganme ustedes en los comentarios ¿Qué les pareció este hermoso juego? Recuerden dejar su like también Así jugamos otro capítulo Si es que hay Creo que no hay No sé Ya voy a investigar un poco más Pero si les gusta Y apoyan este juego Podemos subirlo Y traerlo más al canal Así que eso más que nada chicos Recuerden seguirme también En Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video Chau